¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como muy relativos, le podría decir Bueno, si lo encuentro, vale aquí Tendríamos una pérdida de menos 458 Ya veis que, bueno, que no vamos muy bien Tarifas de Halmar, hostia, las tarifas de Halmar, ojo, eh Rentas de Halmar 940 Rentas de Jayek y, bueno, lo de Durkuba es confiscado Porque tampoco tenemos mucha pérdida, eh O sea, igual podríamos intentar... Vamos a intentar conquistar el castillo de Halmar Lo voy a intentar, tenemos un grupo bastante decente Que tenemos aquí, Infantería Badegir Vamos a intentar reclutar también a estos Vale, eh, sí, sí que se puede Sí A ver Vale, correcto Bueno, pues es lo que hay No hay más Vale, vamos a ir a Saren Bueno, no, espérate Vamos a ir primero Reynana ha decidido concederle Maliscalía a Jal Iria Joder, no podrías dar a mí, hombre Y te iba a poner el país firme Castillo 50, pero qué hay, a ver Sargento Rodoc Madre mía, Lancero Rodoc Ballestero Rodoc ¿En serio? Ballestero Buah, 31 Ballesteros Vendiendo a la montaña Arreo nórdico Esclamuzador Arquero Sarraní Meluco Sarraní Saqueador Suelta la pie Sarraní Reluco Sarraní Buf, hay mucha gente Bastante decente Podríamos conquistarlo, sí Pero Con más gente También te lo digo Que va O sea, yo creo que Solo no puedo O sea, con las tropas ¿Podríamos ir a Durkuba? Vamos a Durkuba A ver, el Castillo Nuzdak Vamos a mirar Vamos a echar Vamos a hacer un poquito Aquí de exploradores Vamos a ir a Halmar A intentar Bueno, a intentar Librarnos de Joder Me la clavan ahora, macho Vale Pues ya está, premio Claro, obvio Obvio que premio O sea 50 tropas que tiene Bueno, 60 Pues 60 muertos O igual no, eh Que también Nos pueden partir el cacas A nosotros Vamos a intentarlo ¿Por qué no? Que no se... Ah, vale Me he cagado, digo No me digas que a la tregua Eh, vale Vamos allá Au Venga, venga, venga Estamos Ostias El Castillo de la Muerte No me digas Es el Castillo de la Muerte Es el Castillo de la Muerte No me jodas ¿Os acordáis del castillo Este? Madre mía La que nos va a caer Bueno, pero Hay 59 tropas Creo que la última vez Habían muchas más O sea, que igual Conseguimos hacer algo No sé Yo me voy a quedar por aquí De todas formas O sea, tampoco vamos a Excedernos en nuestras labores Eh... Cargar Por favor Que carguen todos Ahí está Pim, pam, pim, pam Bueno Ya veis Cayendo noqueados 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 En fin Están cayendo hostias Por todos lados A ver si hacen hueco Una vez hayan hecho hueco Tenemos Bastantes oportunidades Pero parece que no Joder, nen Que cómo va la cosa Pero es que Es que están cayendo O sea Cosa mala, eh Es que es esa torre de allí Esa torre de allí es brutal O sea ¿Qué hace esa torre allí? Sinceramente Es que no lo entiendo Es que es una torre Que está tan bien puesta Hace tanto Me cago en Sampito Pato Lol Vale Eh... Vale Se me ha ido la valla Habían llevado refuerzos Encima Me cago en 19 muertos 34 heridos Madre de Dios A ver Abandonate la serie ¿Cuántos quedan? 45 de 46 ¿Y yo qué? Yo 35 de... ¿Qué va? Es que está tan mal puesto O sea No, no Está tan bien hecho Mejor dicho Está tan bien hecho Que es imposible O sea Es que esa torre es... Es... Joder, nen Qué perros, eh Qué rabia me da No poder conquistar eso Te lo juro Gente de mercenario Viajero Igual tirando de mercenarios Y... A ver Venga Vente conmigo Y vamos a hacer otra cosa Vamos a dejar a estos aquí No quiero saber nada de ellos Meteo nórdico Campeón nórdico Vamos a poner Los primeros Estos Está claro Alayen Eh, por cierto Me han comentado que no tiene botas Alayen Luego lo miraremos Porque creo que sí que tiene Pero no lo sé Hermana de la espada Caballero suadiano Bla, bla, bla Caballero suadiano No Eh... Guerrero nórdico Vale Vale A ver qué tenemos por aquí Ginete que erguita Campeón nórdico Me va a llevar Vamos a hacer un segundo intento Si no sale Pues no sale Es lo que hay Vamos a poner a estos los primeros Eh... Hermana de la espada Ni se te ocurra O sea Ni se te ocurra Vamos a poner Veterano nórdico Con las espadas contratadas Eh... Vamos a poner Campeones Buah 21 campeones nórdicos También Y ahora Pues los tiradores Tirador va a égir Y... Segundo Hermana de la espada Los últimos O sea no hay que saber Nada de ellas En los asedios Casi que no Eh... Jeremus El último también Ginete va a égir Pues también Viene bastante bien Para los asedios Porque tienen El bardiche Que es una pedazo De hacha Se podría Decir de esa forma Bueno No es una hacha Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Es esa hacha ovalada Que os comento siempre Vamos a poner a este También por aquí Vale Vamos a dejarlo así Eh... Alagen Me han comentado Que no tienes botas Alagen ¿Dónde estás? Maldito bastardo Aquí A ver ¿Tienes botas o no? Sí que tiene botas What the fuck ¿Quién dice que no tiene botas? Yo de verdad Que flipo A ver Uy Tengo sal Esto ya está Carne de cerdo Ahora tiramos No te preocupes Hecho También podríamos ir a mirar Durkuba Es que sí Voy a intentar Durkuba ¿Por qué no? Con un par de De pelotas Vamos a Durkuba A ver No hemos quitado tampoco Tantas tropas De Halmar Que hemos quitado Nueve Nueve si llega Sí nueve Pua Venga Un saludo Nos vamos Un saludo Amigo Me podríamos saquear Ya que estamos A ver Vamos a hacer aquí Un salve Ya que estamos Saqueamos Qué bonito Qué barato Te saqueo Un buen rato No te acerques Que te reviento Eh 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 Me encanta cuando se vuelven locos En plan No sé O sea Estás ahí saqueando No sé qué hacer No sé si ir o no Voy a defender No voy a defender Voy a defender No voy a defender Por cierto Esto fuera Vale Eh Uf La carne seca Me la quiero yo Vale Ahí está Ya me la he llevado ¿No? Buah Si es que tengo sitio para todo Eh Las uvas pues también ¿Por qué no? Venga va Eh Tengo ballesta Podríamos utilizarla Voy a ir a Halmar Voy a ir a comprar Es que A ver Sinceramente No No soy bueno O sea Con la ballesta Soy malísimo No he subido la competencia Por lo tanto Digamos que Que no voy a hacer mucho Pero lo intentaré Es que casi es mejor Que me lleve el lachón Que no Que no desperdiciarlo En una ballesta ¿Qué hacemos? Hombre la lanza Realmente para que la quiera ¿No? Y luego pues puedo ir con La espada Pero claro Es que lachón Es el lachón Vamos a ir vendiendo cosillas Por ejemplo Esto 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 Y esto La sal Esto también ¿Para qué? O sea ¿Para qué lo vamos a tener? Vale 357 397 Vale Resistencia 14 Resistencia 17 Joder Llevo un pedazo de A ver Bueno Esto es de una mano También puede ser O sea También se puede utilizar de una mano Lo que pasa es que no veas Es barata y eso A ver La cosa está en Que si gasto en ballesta No No voy a No voy a O sea Que va Paso No porque A ver Realmente la competencia en armas Que tengo Es mejor En armas enastadas Y en Armas a una mano Y dos manos Entonces Gastar Ahí Bueno Poner A ver Un momento ¿Está todo correcto? Si no Si Vale Poner ahí No había contratado caballeros mercenarios Aquí están Venid 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 Que vosotros vais a ser los primeros Vas a ser carne de cañón Ahí está Venga va Asallate el castillo Preparate escalas para asaltar los muros Y ahora Bueno pues el asalto definitivo ya Porque Oiga Ah no Coño Que este Este es colega ¿No? Ok Ah vale Uf Bueno No es que sea colega Sino que No sé si llevarme el castillo Nuzak O no Sinceramente Porque Estamos Escasos de De basta Eh Venga va Vamos a ello Estoy Estoy fuquete dinero Sinceramente Y no creo que pueda No creo que pueda Mantener Oye va ¿Ves? Es que esa mierda ahí No sé que What the fuck Ya es que me caen hostias por todos lados Madre di... Bueno Menos mal Empezamos partiendo Joder Qué pesaditos sois Madre di... Ya se me han cargado dos campeones nórdicos Tío Esto es pa' flipar Sinceramente Es que Es que Es una muralla Esto es increíble Sinceramente Os lo digo Que es increíble O sea Me pueden disparar desde ahí Desde ahí Y desde ahí Cágate Lorito Es que va Es que Es que es muerte Esto es Mira, mira, mira Que repartidos están Si es que encima Están repartidos De cojones Ala, 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 ala Venga Bueno Los campeones nórdicos Están haciendo ahí estragos Te lo digo Así sale Toma Ya han salido Menos mal Qué pasada, tío Qué pasada Es que Es que ni yo puedo hacer nada Porque realmente Pua Madre mía Todos los que han caído Tío Ahí va Madre mía Madre Lleven Están lloviendo hombres Me quedo aquí agazapado Que carguen también A ver si conseguimos matar De esa forma Porque macho A ver Lo voy a poner aquí Lo voy a poner minimapa Aparte es que ni entran, eh Qué va, qué va Ya estamos otra vez Igualadísimos Bueno Voy a intentar subir yo Con dos cojones Vamos Joder, men Pero qué hay aquí Ahí va Mira lo que me está esperando Nada más asomar Ahí va Es que es increíble Lo que hay aquí O sea No creo ni que pueda Esta vez O sea De verdad Te lo digo A ver Vamos a intentar recuperarnos Lo bueno que tiene Es que es un castillo Que se te va a la olla Lo que no sé Es dónde coño Está la montaña Fijaros que eso es Ya no todo, ¿no? Pues hay un Peñón ahí Con Cuatro piedras Y cien mil arqueros Cago en la madre Que me parió A ver Vamos a ver Cómo vamos Buah 21, 60 Madre mía Pues no Sigamos Eh, sí Venga No queda otra Ya esto ya es por cojones O sea No hay otra Es Esto o morir Vale Bueno, pues Que los rodos Se sigan matando Ahí con todos Que ya verás Voy a conquistar El puto mundo Al final Qué mala hostia El castillo De un Me lo voy a quedar Es que ahora Me lo quiero quedar Me da igual Que me arruine Me lo quedo Pues si pongo Cien mil arqueros Y es mío Para toda la vida Maldita sea Peñón Mala hostia Vamos ¿Cómo? Que sí Incidente fronterizo Lo que tú quieras Venga va A ver Realmente Abandonate el asedio Es que necesito Abandonarlo Porque no sé Cuántas tropas tengo 56 Sí, sí Los cojones Necesito todas Vamos a esperar Dos días Mira Fierndi sube Sube de nivel Dice No, por favor Que estoy subiendo de nivel No me hagas atacar ahora Sigamos Si es todo Ya te digo O sea Vamos ahí Estoy yendo Uf Qué susto Será que no hay sitio No me digas ¿De verdad? Esto es para cagarse En vez de aprovechar Para saquear Tío Voy Bueno, espérate Que todavía tengo aquí Bueno, tengo Tengo cosas de antes Bueno, pues nada Salido como Esperábamos Tampoco voy a hacer Cargar los sabes Todo el rato Porque Espera, ¿para qué? Es tontería Vale, esto se vende Vamos a vender esto Esto Esto, esto, esto Esto, esto Uy, eh Quinto parado Que se me ha hablado ya Esto fuera Fuera, vale De caballos Bueno, de caballos Casi que está Peor que yo A ver El de bienes Bueno, el de bienes No está No está mal A ver El pan aquí Pan aquí Pan aquí Pin, pan Sal Pan Miel Pin, pum Pollo de descomposición Cerveza No, la cerveza Si hay que venderla Si no se la jalan Y los dátiles igual La carne seca Sí Esto también Y uvas Que quedan dos Malditos buitres Vale, pues nada 1326 Con esta obra que ir tirando Porque ahora sí que estamos en paz Contra Todo Cristo O sea Con todo Cristo Mejor dicho Contra no Vale Grupo Vamos a organizarnos Campeón No lo digo Es que Es exagerado Es exagerado El castillo De uno De la que ese De los huevos Es el primer capítulo Que digo tanto No, no Eso es imposible Miniendo de mí Es imposible Que te subo Te voy a subir A ver Vale Pues Fuerza Vale Alayentú Me has subido también de nivel Coméntame Háblame al oído A ver No, me has tirado Más tú Me has sobrado Aldetismo Vale Vamos a subir la agilidad Hecho ¿Qué más queda? Veterano nórdico Pues nada Ahora toca Por cierto Estos los vamos a ir dejando Ya que estamos Pues vamos a reclutar Mira Positivo Menos mal Gracias Amol Vamos aquí Vamos a dejar Vamos a dejar estos No, no, no Estos se vienen Que los quiero matar Sí, sí, sí Son muy caros de mantener No quiero No quiero Merceneros aquí Los siguientes mercenarios igual Hombre Epa Esto me lo llevo Mercenio nórdico Vale Este también Lo llevo Este también Vale Tirao 34 tiradores Va a girar Se te va la olla Vale Vale Ok Ok Pues Vamos a dejar 8 Me voy a quedar con 10 Esto no nos quedo Ginete va a girar También Tirador va a girar ¿Hay 4 solo? Sí, 4 Pues qué pena Pues los voy a dejar Sí, dejo los 4 Aquí hay un arquero Me quedo con los arqueros nórdicos Ginete que riquita Guardia de caravanas Vale Los primeros que quiero que salgan Es este Por ejemplo Estos los primeros Pero sí, vaya Primerísimos Siguiendo Los espadas contratadas Aquí están Los 11 Quiero que sean los primeros Ya que quiero que mueran O sea No me interesa otra cosa Nada más que mueran Es argento suadiano Hermana de la espada Hombre de armas suadiano Gente que riquita No tengo más arqueros Solo tengo estos Puede ser Arquero va a girar Opa Vale Ginete Sí Ok Bueno, antes tienen que A ver Firentis Brocheta Y Allian Tienen que salir conmigo Pero bueno Después Guardia de caravanas Ginete de mercenario De hecho ya podrían salir todos Campeón nórdico Caballero suadiano Caballero suadiano Vale Ginete de querguita Vamos a ponerlo Con el jinete Va a gir Vale Campeón nórdico De hecho el jinete Va a gir Fuera Y pondremos Hombre de armas suadiano Con el jinete Que riquita Y caballero Caballero va a gir No, caballero va a gir No, que cojones Caballero suadiano Aquí Vale Campeón nórdico Ok Jefe esclavista Ok Mujer de armas Aquí Sargento suadiano Está bien, ¿no? Sí, vale Vale Hermano de la espada También está perfecto Aquí Vale Hecho Y ahora Vamos a ir a reclutar Vamos a ir a reclutar A los Roboc No, ahí no Ya que me interesa Sobre todo Lanceros Necesito lanceros No tengo ni uno Nomar Si no me equivoco Nada Nomar es Es suadiana Ser indiar Enk Salir Ah, vale ¿Qué pasa aquí? Ah, está siendo asaltada Ok, Mackey Pagundur Recluta voluntarios Tres Vaya Vaya basura Vamos a ver Un momento ¿Cómo ha quedado el mapa? Porque ¿What? ¿Esto estaba antes? Puede ser, ¿no? Sí Madre mía Hay veces que Que dudo de mí mismo Dirim Vale Bueno, de mi memoria Sí, sí Yalen creo que sí que estaba Pero bueno Por si acaso ¿What? Vale Por si acaso dejamos la sorpresa Es que claro Como Se van A la quinta hostia A No sé A asediar esas cosas Que tienen ellos Ahí Por ahí Vale Esta zona no me gusta mucho Para los bandidos Porque casi todo es montaña Uh Sí, nena Vamos a poner los arqueritos aquí Infantería aquí Y la caballería Pues No es buena zona para la caballería De todas formas Vamos a ver si vienen por aquí Si vienen por aquí Puede ser buena zona Mira El bardiche es eso, señores Para que lo sepáis No me cansaré de decirlo A ver A ver A ver Moveros Dejar pasar la caballería Luego ya las ponéis Como salga del nabo Pero es que los caballeros Son imbéciles también Mira ese Te voy a pegar con la lanza así Melón Míralo Hostia puta Déjame pasar Pero tío Vale Menos más Un lora de caballería que tengo No voy a rebotar más caballería O sea que va Que va Estamos rojos o qué Me voy a la fiesta ya Venga Conmigo Para Uno menos Otro menos Hoy voy Por abrir la boca Venga No doy ni una Otro menos Espera 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 Pasa Pasa Niga A ver Epa ¿Dónde vas? Truan Ey biche Hola ¿Se han cargado? Guardia de caravanas Bueno vale Os permito que lo matéis Sinceramente Ojalá Matéis a todos Los barrios de caravanas No me interesan Creo que si me equivoco Que pasan O disyevolucionan A espada contratada Puede ser No lo sé A ver Campeón nórdico Míralo ¿Ves? Espachi mercenario Pues venga Espachi mercenario Caballero mercenario Madre mía Tira para arriba Anda Es que tú sabes Mira 53 denaros Eh denaros 53 denares Y fijaros Un caballero suodiano 44 Casi nada Eh Lancero rodok No nos vamos a malgastar En ballesteros Eh Ya os lo digo ¿Dónde está el puto caballero mercenario? Ah vale Aquí Venga para arriba Hombre Eh Perfecto Pues No, no me lo llevo Nada No me llevo nada de aquí Simplemente Ha sido puro entretenimiento Bueno señores Lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Gracias Por ver estos 20 minutillos Que tenéis Bueno Malgastarlos aquí Más bien Espero os haya gustado Espero que hayáis Pasado un buen rato Y nos vemos En el siguiente capítulo De Montgomery Warband Hasta otra Chao chao